zarita sosa aparece justo antes de que entierren a jose jose qué tal amables seguidores de tele farándula bienvenidos nuevamente a nuestro canal si nos visitas por primera vez la invitación es a que te suscribas sí antes de que la mitad de cenizas que se trajeron a méxico sean sepultadas pues ya van rumbo al panteón francés la hija menor del príncipe de la canción envió un conmovedor mensaje a su padre totalmente devastada tal vez como nunca se le vio en estos 11 días en los que sus hermanos estuvieron a su lado para darle el último adiós a jose jose no somos nada sin miami al parecer desde miami está siguiendo la gran fiesta que se le organizó en este país al cantante al maestro y por ello su corazón se rompió aún más pues mientras sus hermanos marisol y jose joel le dedicaron una canción cada uno a jose jose y fueron aplaudidos por una multitud feliz de tener al príncipe en casa ella zarita escribió esto justo antes de que la tierra cubra los restos de su padre hoy brilla una estrella allá en el firmamento tu luz no se apagará y brillará en todo momento tus huellas quedarán marcadas en este bendito suelo ahora junto con los abuelos cantas en el reino de los cielos ahora serás ese ángel que siempre estará conmigo y mi corazón siempre estará contigo sé que me cuidas y me bendices de arriba tú nunca morirás mientras tu voz siga viva aún veo tu reflejo cuando me veo en el espejo y hoy que estás tan lejos quién me dará consejo a tu lado aprendí a pintar mis días grises tuvimos días duros y también días felices siempre serás el amor de mi vida no te imaginas cuánto me dolió esta despedida he tenido días de angustia y dolor pero también la felicidad que estás en un lugar mejor y no voy a negar que me he llenado de temor pero gracias a ti aprendí a ser un creador la promesa que te hice créeme que fue sincera me preparaste papá para enfrentar el mundo afuera pero nunca estuve lista para el día en que te fueras cuando olvido quién soy tú me recuerdas quién tú eras estas son las palabras de una hija que tal vez no dimensionó lo grande que para méxico era su padre pero que seguramente le amó como cualquier hijo ama a quien le dio la vida qué opinas acerca de las palabras que le dedicó zarita a su padre déjanos saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que te salga con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto